Mi corazón está roto como todo lo que toco Yo lo palpo, lo destrozo, descoloco los trozos Suena como poco, cuento como me rompo Colocón de sentimientos, amor en sal muera Ya no quiero salir fuera, quedarme en mi carretera Caminando de la mano por ahí, por la acera Donde nadie pueda dañar a quien quiera Donde estalle mi cabeza, donde el mal no gane El corazón nos llame y siempre contestemos Donde padres y madre sean amor eterno Donde calles y parques sean del dolor ajeno Donde abuelas y abuelos nos esperan en el cielo Voy a seguir así, voy a seguir aquí Sonriendo, besando, amando y viviendo Voy a seguir así, voy a seguir aquí Sonriendo, besando, amando y viviendo Cuando me despierto con el corazón abierto Recalando sentimientos, corazones y lamentos Aficiones y conciertos de mi alma y mi cuaderno Mi corazón y mi sueño, un despido y un te quiero El recuerdo de mi abuelo, la sangre del nazareno Una mancha en el cabello, lo bonito y lo bueno Por esto y por aquello doy gracias al cielo Sin ese consuelo no saldría de mi quiero mental De amor carnal, con un mensaje banal Y ganas de vomitar, que me entra en la cama Cuando quiero recordar todo lo que pasaba Y no podía evitar Voy a seguir así, voy a seguir aquí Sonriendo, besando, amando y viviendo Voy a seguir así, voy a seguir aquí Sonriendo, besando, amando y viviendo Voy a seguir así, voy a seguir aquí Sonriendo, besando, amando y viviendo Sonriendo, besando, amando y viviendo